Bueno, la feligresía católica en el país venera la imagen de la Virgen Inmaculada de la Concepción en una fecha donde se pide por la paz y el bienestar familiar. Antes de iniciar con la venta, Francisco, un vendedor informal de 16 años, le pide a la Virgen únicamente dos cosas. Por la salud y protección de su familia y que lo dejen vender para llevar en la noche la cena. Las festividades de la Virgen Inmaculada de Concepción reúnen a cientos de guatemaltecos. Algunos entran para pedir un milagro y otros en agradecimiento, pero todos con fervor y devoción ante la consagrada imagen. Uno, si uno le pide con fe a ella, porque mire, la verdad, yo sí he recibido milagros bien lindos. Yo me vi bien grave hace cinco años y mire, ya estaba, y sí que grave estaba que me mandaron hasta un hospital que de verdad que ya me habían dicho que, pero yo le vine a pedir y gracias a Dios aquí estoy, mire. Hoy es cumplir a mi madre 91 años de edad y hace dos años pues Dios se la llevó y para mí la Santísima Virgen fue quien se la llevó. Pedirle tanto, rezarle al Santo Rosario para que ella nos ayude por todo lo que está pasando en Guatemala, en todos los países. Todos comprendamos toda la violencia que hay para que Guatemala esté trans, que cambie todo lo que está pasando. Ya veo que tanta cosa. Ahí sí que la Virgen María baila que nos protege de todo lo malo. Algunos cuentan los milagros concedidos y por eso agradecen con ofrendas de amor a la Madre de Jesús. Al verla nos provoca un sentimiento de nostalgia, verdad, y hace de verdad que tengamos esa devoción mariana y que nos mantiene, verdad, entonces es por eso que le hacemos la alfombra, verdad, este segundo año que se la hacemos, por el amor que le tenemos nosotros a ella. Otros hicieron turno para llevar en hombros a la consagrada imagen. ¡Gracias! ¡Gracias!